Bueno, y le damos la bienvenida a Susanita Reynoso que anduvo por París. Gracias. Estuvo comiendo croissant y anda por acá y lo conociste mucho de Romay, ¿no? Lo conocí, tuve esa suerte, lo entrevisté también, era un tipo muy cercano. Obviamente que vos ibas a verlo y te sentabas a escucharlo. Hablaba y hablaba y hablaba. Era muy interesante escucharlo porque de alguna manera era la historia de la televisión que yo no había conocido. Entonces, a la vez que lo escuchabas, aprendías muchísimo de ese negocio en el que se había metido siendo muy joven. Había empezado con una radio en su Tucumán natal. Como ustedes muy bien decían antes, le dio espacio y creó a muchas figuras del ambiente. Por eso ayer su muerte fue tan lamentada, a pesar de que hacía ya unos años que por el Alzheimer no estaba vigente. Pero la gente recuerda que nació en este mundo del espectáculo gracias a Romay. Él tenía una gran obsesión que a mí me la contó en alguna oportunidad y era que todos los artistas argentinos con talento y con ganas de trabajar tuvieran su espacio. Cosa que no pasaba con otros canales. Por eso, si algún gran canal era el gran canal argentino, era el de Alejandro Romay. Claro. Más allá de que todos, cuando veíamos sus telenovelas, nos reíamos porque siempre que había algún golpe, alguna escena muy fuerte, el decorado se movía un poco, porque él también fue uno de los primeros que inventó esas escenografías propias para cada producción. O sea, vos tenías una misma producción, no tenías siempre un potus y una mesa. Mirá, estamos viendo, mirá, mirá la cena que es maravilloso. Cuando mandaban los saludos de fin de año, ¿te acordás? Creo que fue uno de los primeros que mandó a través de Canal 9, recuerdo, y soy muy joven, pero igual recuerdo. Yo era muy chiquitita. La copa de champán brindando con la copa de champán brindando con los televidentes y toda la figura del canal. Mirá, ahí está, mirá, mirá la ropa de mí. Descontrémos un poquito. Si estás ahí, si lo deseas, compartí mi sueño y el de muchos más. Esta es tu casa, vive en libertad. Si estás ahí, si lo deseas, todas las personas pueden mejorar. Mirá, no, hay gente que está pidiendo que quememos la cinta. Hay unos peinados. Yo diría que hay que conservarla, porque si hay alguien que... No, pero en realidad... Mirá, 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 está galán. Mirá, grondona. Pink, el peinado. Lucho Avilés. Lucho Avilés. La verdad, es televisión pura esto. Bueno, no sé... Es televisión pura y fue un realmente... Un zar que realmente mereció el espacio que tuvo. Yo quiero mencionar algo sobre su vida en el último tiempo, cuando él vende Canal 9. Él no quería venderlo, pero resulta que en aquel momento se había dado el gran raíz de ventas de canales y de medios a finales de los años 90. Y fue cuando, de alguna manera, él sintió la presión del mercado porque se dio cuenta de que con esos monstruos que nacían no iba a poder competir y lo vendió. Pero yo debo decir en honor a la verdad que hubo allí como una especie de trampa que le hicieron. Él pensó que le estaba vendiendo a quien era el representante de ese conglomerado que compraba. Y no lo era, porque en aquel momento quien compraba el canal era Raúl Moneta, el banquero que después cayó en desgracia, junto a otros empresarios que eran una fachada de Menem en ese momento. Él le terminó vendiendo a Prime TV, que era una marca australiana, que en definitiva respondía a Carlos Menem. Él se sintió muy traicionado y por eso le termina de dedicar sus últimos años al teatro. Claro, porque él ha cobrado buena plata, pero invierte mucho en teatro. Una fortuna. Y hay que decir esto también. Invirtió plata sin pedir al Estado. Porque el empresario de espectáculo en la Argentina, hay otros que tienen otros rubros que también, que lo que hacen es siempre depender un poquito de la plata del Estado. No está mal esa conjunción público-privado. Pero es que la mayoría de los empresarios privados no quieren poner plata para perder. Yo conozco muy pocos, uno de ellos es Carlos Rottenberg. Claro. Y el otro era Romay en televisión. Él hacía producciones, apostaba. Si perdía, recuperaba con otra producción. Ayer se contaban muchas anécdotas de él. Me gustó mucho una que decía que cuando le llevaban un cassette con un piloto de un programa, él ponía el cassette pero no lo miraba, escuchaba. Porque decía que el ama de casa veía tele sin ver. Con lo cual te tenía que atrapar por el audio. Era lo que habla de un tiempo muy particular, un estilo de gente que ya no hay. Y una intuición muy grande sobre lo que le gustaba al pueblo. Bueno, porque además fue el hacedor de los primeros éxitos populares en la televisión. Bueno, la última aparición pública fue en el año 2011. Yo no recuerdo en qué situación. ¿Qué tenía Alzheimer él? Tenía Alzheimer y alcanzó a escribir dos libros. Porque él decía que lo que de verdad quería ser era poeta. A mí le regaló su libro dedicado, que lo tengo en mi biblioteca. Su primer libro de poesía se llamó Endechas. Él quería ser eso, poeta, y terminó siendo un gran empresario de medios que además era un hombre que, digamos, la historia de la televisión no se entiende y no está completa sin él y sin Guarmestre. Romay no es un hombre verdadero. Era el nombre de un jugador de fútbol de independiente. Mirá, Noelia, escuchá. De su infancia, era el ídolo de su infancia. Y él se puso ese nombre. Se puso ese nombre artístico. No es un nombre de verdad. Mirá vos. Está, todo el mundo lo conoce como Romay, ¿no? Pero además es un juego de palabras con mayor. Ah, claro. Romay mayor. Ahora no me va a salir el nombre de la palabra exacta cuando vos utilizás eso que de ida y vuelta tiene un nombre eso. Anagrama. Exactamente. Gracias, Escriusito. Escriusito es un hombre cutísimo. Gracias porque a mí la neurona a la mañana no funciona tan bien. Era un anagrama, sí, en efecto. Pero él por eso, vos sabés exactamente que se había elegido además de por lo que dice Tato por eso. Romay por mayor. Mirá vos. Sí. O sea que de alguna manera él también utilizó un nombre que lo determinó. ¿Vos te acordás dónde se lo vio por última vez en el 2011 o no? Mirá, yo no me acuerdo exactamente, pero sí sé que tuvo que ver con una presentación en el Teatro Nacional, que él lo había comprado. Bueno, de hecho, sus restos se verán en el Nacional, ¿no? Así es. Y el Teatro Nacional él lo compró no para sí, sino para su hijo. Para que su hijo pudiera desarrollarse como productor y empresario teatral y después lo primero que hicieron fue lo de Mora Godoy y a partir de ahí se disparó ese teatro. Ahí nos agrega la producción que fue en un ensayo de Dora de la Exploradora, donde su nieta era la productora de la obra. Mirá vos. Donde Romay se mostró por última vez y eligió guardarse, evidentemente afectado por su estado. Así es. Un estado que también, hay que decir, empezó a deteriorarse con la muerte de su mujer. Eran muy unidos, los veía juntos en todas partes. Entonces, el placer de él era viajar a Miami con su mujer, quedarse una temporada, absorber cosas que podía traer a la Argentina. Y yo quiero terminar con una frase, ¿no? Esta despedida, este homenaje, porque me parece que esto lo define. En la gran máscara de la vida, la mayoría se disfraza de algo que no es o que no siente. Qué bueno. Y yo he sido siempre un tipo auténtico. Y yo creo que por eso el amor y el sentimiento de tanta gente en su despedida, ¿no? Qué lindo, Su. Bueno, contanos qué estuviste haciendo en Francia. Bueno, muchísimas cosas. De las que se pueden contar, porque usted va a tener esa avenida privada. Así como la verá, Susana, es terrible. Por lo que no sabemos las que no sé. Es terrible. Como dijo el que se puede. A ver, Estusito, vení, vení, vení. El gesto que hizo Estusito, el gesto que hizo Estusito sobre lo terrible que es Susana cuando se va a Francia. Yo cuando vos dijiste eso, yo dije, a ver, pregúntame, ¿qué quiso Susana? No, 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 no. Te sacó el pañuelito. No, 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 no. Yo la viento. Se tomaba todo el vino. Quisiera ver en esas situaciones. Nunca quisiste compartir una cena con nosotros. No, pero no, no. Siempre si no te doría la panza, te doría la cabeza, si no te doría la cabeza, te doría la rodilla. No me trates de mal, compañera. Yo te digo, te quiero ver en esa situación. Vamos a mandar Estusito a la próxima situación que tengamos. Quiero que venga Estusito para que vea cómo soy yo cuando hay salsa, baile. No, nos portamos bien. Nos portamos bien porque tuvimos que ir a trabajar esta vez. Hicimos tres notas, una de las cuales tiene que ver con la Maison Rouge, porque allí hay 60 artistas argentinos que están exponiendo su obra. No sé si las podemos ver en pantalla. Yo mandé un par de imágenes. Bueno, pero lo importante es decir que hay. De los 20 que viajaron hay consagrados y hay algunos que por primera vez llegaban a París. O sea, que era como un deslumbramiento que tenían con la ciudad, con el tratamiento que recibían. Ahí estamos viendo ya algunas imágenes. Ahí estamos viendo algunas imágenes de obras. Bueno, la verdad es que fue una recepción impresionante la que tuvieron del público francés. Porque hay que decir que los franceses son muy curiosos. Y entonces, todo lo que signifique novedad les encanta. Ellos quieren recibir siempre estímulos culturales nuevos. Así que recibieron con mucho cariño a los artistas. Esto es como una especie, es una misión que de pública lo financia el Estado argentino. Mirá, es pública privada. Porque de lo público participó el Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Y de lo privado, la Maison Rouge pertenece a un heredero del grupo Carrefour. Que es Antoine de Galbert. Y Antoine de Galbert ha puesto mucho dinero hace 10 años para crear este espacio de 2.500 metros cuadrados. Que siempre tiene exposiciones temporarias. Y que hace cuatro años decidió que este espacio estuviera destinado durante tres meses hasta septiembre a artistas argentinos. ¡Qué bueno! Bueno, fueron muchos coleccionistas, galeristas, que en definitiva van a empezar a comprar y van a darle como un mercado a estos artistas. Claro, te abre una conexión bárbara. Porque en definitiva estar en París, aunque hoy la meca de la cultura está en Berlín, por ejemplo, sigue siendo un destino muy importante para los argentinos. Bueno, muy bien. Susi, gracias por los chocolates que trajiste también, parisina. No, los voy a traer el lunes, porque hoy salía a los piques, pero bueno, voy a traerlos el lunes. Susi, tráenoslos, te lo pido. Y son bien francesitos. No te olvides el lunes. No, no, yo no tengo la bolsita. No se los regales a alguien el fin de semana antes que a nosotros. No, no suelo cambiar el destino de los regalos. Por favor. Bueno. Gracias, Susi. Gracias. Nos vemos.